Los farmacéuticos pueden hacer una gran labor cuando se acerque un usuario, una persona mayor, alguien que desconozca la aplicación, que les explique la aplicación o que les ayude a manejarla, puede ser una gran labor de prescripción por parte de los farmacéuticos, aparte del trabajo que estamos haciendo las entidades de difusión de la propia aplicación. Sin duda alguna es una aplicación muy usable, muy fácil de utilizar y que está al alcance de cualquier persona que tenga ciertas habilidades tecnológicas, no necesita grandes habilidades tecnológicas para poderla utilizar.